¿Qué tal amigos de ONCE? Los saluda Matías Giraudi desde el Estadio Universitario. Tigres volvió a los entrenamientos luego de haber practicado lunes y martes en las Juegas de Suazua. La novedad fue que Diego Reyes volvió a hacer fútbol luego de un mes y cinco días después de aquel choque que tuvo con Milton Caraglio. Volvió a hacer una práctica de fútbol con un casco protector, un gorro protector. Recordemos que fue operado de un hematoma luego de aquel choque en la final de la Ligue 1. El cabrón conferencia de prensa fue Nahuel Guzmán, quien se refirió a su renovación por tres años. Ya es un hecho, no dejó en claro si su idea es retirarse o no en la institución felina, pero que por lo pronto estará los próximos tres años aquí en Monterrey jugando para Tigres en un lugar donde él y su familia se sienten muy cómodos según fueron sus palabras. También habló del rival de turno, el Cruz Azul, que será el sábado aquí a las 21 en el Estadio Universitario y dijo que los grandes dan un plus a la hora de enfrentar a Tigres en los últimos años y que con 60 años de historia Tigres ya tiene siete títulos y que otros clubes necesitaron entre 80 y 100 años para tener algo de historia. Entrando en polémica un poquito al fiel estilo de Nahuel Guzmán. Estén atentos a todo lo que tenga que ver con Tigres, Rayados y todos los equipos del norte en las redes sociales de 11diario.mx y 11diario.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!